acá está la señal de hollywood ahí está detrás de oh los árboles ahí está hollywood wow es este highway 1 no just a street black hollywood wow no no vamos a la mano sí vamos a ir lo ha говорил vamos a la mano vamos a la mano ¿viste? ok parece que no vamos a la mano ahí va a la mano no Él no va con nosotros. ¿Quién va? Él no va con nosotros. ¡Wow! ¡Wow! Nos vemos el signo. También se puede ir a la góra. Como en Facebook. ¡Oh, sí! La mayor góra que he visto. ¡Wow! ¡Hollywood! ¡Bienvenido a Hollywood!